hola hola te voy a mostrar acá te voy a enseñar a dibujar un erizo o un puerco spin de manera reguete súper mega fácil partiendo de formas geométricas súper simples hacemos un círculo este círculo va a ser la estructura me va a ayudar a armar la estructura de mi erizo le hago un pico para adelante a este círculo si acá ya tengo como mi primera base así desde donde saqué el triángulo le voy a hacer esta raya mira lo voy a hacer así ya con esto yo tengo para empezar a armar mi erizo si vamos a empezar por la cabecita le voy a sacar de acá dos patitas mira una patita otra patita y ahora voy a hacer esta raya pero además le voy a hacer una orejita ahí este es como el cuerpito que se ve tiene hocico se lo voy a pintar al hocico si le va a hacer el ojito y la boquita porque está contento le puedo hacer si quiero las rayitas de los pies y hasta acá me seguiste si no me seguiste puedes regobinar puedes pausar puedes probar de vuelta que ahora viene la parte final y ya lo terminamos a nuestro animalito primero le voy a hacer el piso para no olvidarme porque si no se me va a caer si no le hacemos piso visualmente se nos caen los animalitos y ahora vamos a pasar a las espinas mientras yo ir dibujando las espinas te voy a ir esté invitando a que me sigas en mi canal si quieres ver muchos más dibujitos que apretes la campanita al lado de seguir si no querés perderte nada que si te gustó este vídeo me dejes un like y en comentarios me puedes dejar lo que quieras saber lo que me quieras comentar de este vídeo qué tal tenemos nuestro erizo